Hicimos 6 allanamientos a requerimiento nuestro. Le pedimos a la Fiscalía Provincial que nos otorgara los allanamientos. Así fue que nos dieron las órdenes. Hoy a la mañana entramos muy temprano, tipo 6 y media a la mañana, en este domicilio de acá, calle Callao, del 3900. Se secuestró una pistola de calibre bastante importante, una Smith-Wesson, calibre 10 milímetros. Es un arma extremadamente potente. Es un calibre similar a un 41 Magnum aproximadamente. El masculino que la tenía, tenía mucho poder de fuego, tenía 20 municiones del mismo calibre. La pistola está en muy buenas condiciones. A la vez se le secuestró cocaína, aproximadamente 112 gramos de cocaína, fraccionada en tubitos Eppendorf. Y en calle Valparaíso, al 3900, también se secuestró un arma de fuego, una Glock calibre 9 milímetros y se detuvo una persona. ¿Cómo se llega hasta el lugar y si vienen buscando alguna banda en particular? Se llega al lugar por información de calle, propia nuestra, del personal mío, que estaba haciendo tareas investigativas. Y da con que había varios lugares donde supuestamente había armas de fuego. En base a eso venimos, allanamos y en dos de los domicilios logramos secuestrar armas. ¿Qué creen que hacían estos delincuentes con las armas? ¿Qué tipo de delito? Si bien nosotros en principio no vinimos por cocaína, ni marihuana, ni narcotráfico, están todas vinculadas, en principio la información que tenemos, es que están todas vinculadas al narcotráfico, o a cuidado de búnker, o a cuidado de personal de los propios vendedores.